Artista de vida, arte contemporáneo, signo artístico 2020, exposición arte digital, transcultural, adaptación de los rasgos de una cultura ajena como propios, colectivo cuadricomía, de la ciudad de Mexicali, Baja California, artistas invitados, Roberto Figueroa, Mercedes Sainz, Marta Sainz, Edith Avila, sábado 8 de febrero, 12 horas, del 8 de febrero al 4 de marzo, calle Progreso sin número, entre Calzada de los Pinos, y Avenida de Trabajo, Belén, Azizimititlán, Tlaxcala. Estos trabajos vienen con una cromaticidad y contrastes que hacen que resalte esto como algo mágico, y también poder percibir los contrastes. Cuadricomía, en su contexto, nos muestra esta transcultura, donde la gente la apropia, en este sentido, hablamos de los migrantes en un contexto ya geográfico, como va llegando de varios lugares, de Centroamérica, puestorriqueños, colombianos, salvadoreños, así también como haitianos, chinos, japoneses, australianos. ¿Por qué? Porque Mexicali es un lugar turístico, aunque muchos gustan como paso a los Estados Unidos en busca del sueño americano, y de tal forma algunos son deportados y ya no pueden regresar, tienen que trabajar, ya no pueden regresar a su patria hasta que se junten, o otros simplemente les gusta, encuentran la oportunidad de volver a hacer su vida, y bueno, se casan mexicanos con extranjeros, y viceversa, extranjeros con mexicanos, haitianos con chinos, con japoneses, mexicanos con haitianos, y así sucesivamente. Pero bueno, en lo que es la cotidianidad, parte de esta cultura es gastronómica, porque nos muestran diferentes tipos de alimentos, que van desde verduras a diversos tipos de carnes, así como también su cultura, su religión, su caligrafía, en este sentido podemos decir que los chinos y los japoneses, pues hacen el año del dragón y el año chino, así como también retomamos costumbres y tradiciones de otros inmigrantes que vienen de diferentes partes de Latinoamérica. Esto se ve reflejado como un arte urbano en las calles, con las personas, la intervención también de edificios, con grafitis, y también en la cultura, su folcloro, sus costumbres y tradición. Recomentarles que sí, efectivamente, esto hace muy rico a esta cultura, y decirles que hay chimeras donde se preparan los alimentos, diferentes tipos de platillos, y eso ya es parte de la costumbre, y lo que se está retomando de otros países. Entonces, Mexicali a California ha sido un buen afición, pues no se dicen los artistas que no se respira racismo, y al contrario, la gente lo ve como algo bonito, un lugar de esperanza, un lugar donde se te da una nueva oportunidad. Y eso es lo que nos están reflejando en su obra, en su contexto, y comentarles que fue una de las exposiciones que a mí me gustaron, en su técnica, en su calidad, en su trabajo, en su investigación, en su tema y contexto. Y bueno, pues aquí podemos ver ya algunas imágenes, podrán apreciar la calidad del trabajo artístico, tanto digital como de fotografía. Esta foto que pasamos, pues también honran a sus muertos, el trabajo informal, las costumbres, la cultura, el tiempo, pues ellos llegaron desde siglos anteriores. Muchas gracias por ver este video, lo esperamos para nuestro siguiente clip en video Galerías Arnulfus. Hasta la próxima.